Santa Sede, Papa a nuevos sacerdotes con Cristo, palabra y ejemplo. En la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 2016, cuyo lema con el mensaje del Papa Francisco es La Iglesia, Madre de Vocaciones, el Santo Padre presidió la Santa Misa del cuarto domingo de Pascua con el rito de ordenación presbiterial de 11 seminadistas de la diócesis de Roma. Con la imposición de manos, la unción del crisma y el abrazo de la paz en la Basílica de San Pedro. Les pido en nombre de Cristo y de la Iglesia, por favor que sean misericordiosos, muy misericordiosos. Y no se olviden que han sido elegidos, pues el Señor los ha llamado uno por uno al servicio de los hombres y no mío, haciendo hincapié en la importancia de la palabra y del ejemplo que son inseparables. Y subrayando que sin la cruz no encontrarán nunca al verdadero Jesús. Una cruz sin Cristo no tiene sentido. El Papa pronunció la homilía correspondiente sustancialmente a la homilía ritual. Prevista en el Pontifical Romano para la ordenación de presbíteros, aportando algunas modificaciones personales. Que Dios que vela siempre sobre su iglesia, instituida por su Hijo, los guíe y proteja con la gracia del Espíritu. Para que puedan cumplir generosamente su misión de presbíteros, dijo el Papa al concluir la celebración. Deseándoles que el Señor los haga en el mundo siervos y testigos de su verdad y de su amor, y fieles ministros de la reconciliación. Así como verdaderos pastores que distribuyen el pan y la palabra de vida a los creyentes, para que crezcan cada vez más en la unidad del cuerpo de Cristo.